¡Aplausos! ¡En largas noches y calles frías! ¡Que se enciendan las velas! ¡Que siguen los peratos y los dueños! ¡No hago otra cosa que piensan en ti! ¡Una lagarte para que se sepa! ¡Tome papel y dame diez pa' mí! ¡Y si te vas! ¡He muy pronto dejado! ¡Como un gato sin dueño! ¡Perdido en el pañuelo de Amatura!